¡Hola! Pero como digo yo, más vale, mejor que una bajada, una buena espera. Sí, es que no tengo... De rock, de rock, de rock. No tengo la cámara, sí. ¡Ja, ja, ja! 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 Los cuantos cabrones aquí nutriéndose, nutriéndose, rollo fitness, aquí al lado está el Burger King, vamos a ir. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, Esteban! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esta nueve comiéndose un plátano, muy rollo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Una galleta también! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tenemos a Mariano, Juan Edgar Madrid delantero, origen dominicano y tal. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí tenemos a Alex de las Palmas! ¡Dale! ¡Ahí! ¡Que se ha comido un buen plátano, canario! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos ahora a practicar!